Hola amigos de la Agencia de Noticias Andina, nos encontramos en uno de los campamentos de este Rally 2019 Dakar que se realiza íntegramente en nuestro país. Como vemos, todo está quedando listo para la recepción de los autos que vienen compitiendo en esta carrera que se desarrolla, como decíamos, íntegramente en nuestro país. Pero hay un lugar muy importante dentro de este campamento que se realiza en medio del desierto. Vamos a ir hacia la zona de prensa o media center como está en inglés. Hola Augusto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco del trabajo que se realiza acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta 41 edición que estamos haciendo del Dakar, que tiene un Dakar atípico 100% Perú. Aquí estamos en sala de prensa en San Juan de Marcona, segundo campamento que tenemos ya en carrera. Estamos con una sala de prensa que tiene una capacidad para atender a más de 266 periodistas que van rotando, obviamente, no los 266 que están siempre aquí. Tenemos varios fotógrafos, varios redactores. Así que, bueno, aquí estamos con todo lo que es nuestro staff. Además, tenemos también un equipo integrado con gente que se encarga de redes sociales. Bueno, la realidad ha cambiado y necesitamos bastante tiempo dedicado a eso. Y también tenemos gente que hace de nexo con la dirección de carrera, que es la que va aportando continuamente la información del minuto a minuto para todos los redactores que están acá siguiendo la carrera. Muchas gracias, Augusto. Y bien, amigos, pues esto es lo que podemos informarles desde acá, desde el centro de prensa, pues, de la competencia Rally Dakar 2019, que se desarrolla este año totalmente en nuestro país. Y como vemos, acá están todas las pertenencias de los periodistas que se encuentran, pues, acá cubriendo esta competencia. Y como vemos, es totalmente seguro. Es una de las zonas más seguras de cada acampamento de esta competencia que se desarrolla acá en todo el Perú. Bien, amigos, esto es lo que vamos a informar hasta el momento. Con la cámara y producción de Lenin Lobatón, informó Juan Carlos Cruzado para la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial del Peruano que realizan esta cobertura especial del Rally Dakar 2019.